Tabasco, amigos, cuenta ya con su centro de evaluación y control de confianza certificado y con infraestructura propia. Con el apoyo de los señores presidentes municipales, el 70% de todas las fuerzas de seguridad del Estado han sido evaluadas. Ahora los municipios están conectados y operando con Plataforma México que, entre otras cosas, permite el acceso al Sistema Único de Información Criminal. Y lo dije desde el primer día de gobierno, que en Tabasco no iba a haber tregua para estos delincuentes. Nuestra primera responsabilidad fue, es y será defender a Tabasco, coordinando esfuerzos y recursos con el gobierno federal y los ayuntamientos, creando el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la Agencia Estatal de Investigaciones. Hoy, reitero que hasta el último día de nuestro gobierno, seguiremos dando esta lucha, porque lo primero y lo más importante siempre será Tabasco. Después de casi tres décadas, se mejoró el Instituto de Capacitación y Profesionalización. También por primera vez, la PGJ cuenta con instalaciones propias fuera de Villahermosa, como el Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, que alberga al personal encargado del nuevo Sistema de Justicia Penal, recientemente inaugurado. Y antes de que concluya este mes, serán inaugurados los correspondientes a Cunduacán, Huibanguillo, Paraíso y Tenosique, dejando iniciados los de Centla y Nacajuca. A nombre del pueblo de Tabasco, expreso mi reconocimiento a los policías honestos, a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, y desde luego, el más profundo agradecimiento al Ejército y a la Marina Armada de México por ayudarnos a defender a Tabasco.